La Corporación Colombiana Corproem, en alianza con Fundación LN4 Hand Project, han decidido donar por primera vez a México 500 prótesis de manos para las personas que más lo necesiten y las cuales serán distribuidas a través de Club Rotary Internacional y la Asociación Civil Manos de Esperanza. Y es que según datos del Inegi, a nivel nacional 78 personas diariamente pierden una extremidad superior, principalmente a causa de accidentes, y Quintana Ro es una entidad donde el problema es latente, sin embargo, se tiene complicaciones para localizarlos, reconoció Carlos Alberto Bazán Castro, representante de la gobernadora del Distrito 4195 de Rotary Internacional. Me parezca increíble, nos ha costado trabajo colocar las prótesis que hoy se ofrecen para toda la comunidad quintanarroense. A veces no es fácil localizarlas porque las personas que tienen la ausencia de algún miembro, como en este caso las manos, que es lo que estamos, las prótesis que se están ofreciendo son de mano, pues tienden a esconderse, tienden a no mostrarse, tienden a no estar a la vista. En ese sentido es que han unido esfuerzos también con el Sindicato de Taxistas de Cancún para llegar a más personas, pues asegura que la organización colombiana tiene en su mapa al sureste de México en este tema. Este programa es un programa internacional con origen en Colombia, que tiene su réplica en Estados Unidos, donde se ensamblan piezas, y México y la parte sureste en específico está dentro de su mapa de pendientes de acción. Por eso se han acercado a través de los clubes rotarios a esta zona de México para que podamos ayudar a la localización, difusión y sobre todo ser testigos de la manera de implementar este programa. Hasta el momento hay 33 personas inscritas, principalmente del municipio de Felipe Carrillo Puerto, quienes tendrán que viajar el próximo 5 de febrero a la primera entrega en la Cámara de Comercio de Playa del Carmen, aunque recordó que el registro continuará vigente para todo México a través del club y del teléfono 9831-542428 y al 9988-8119-90, extensión 100, y solo se tiene que enviar fotografía, llenar un formulario y que el tamaño de la prótesis requerida sea de mínimo 14 centímetros a partir del codo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.